K.R.M. Bursinde, Lofi Sinder, toma cartas en el asunto sobre los rumores de separación. Hande Ersel va por un lado y él por otro, lo cual levanta sospechas. K.R.M. Bursinde, Lofi Sinder ha despertado pasiones en multitudes. Ni los periodistas pueden dejar de seguir a la pareja, ni los seguidores dejar de interesarse en ellos. Es que la ficción dirigida por Altan Donmet y escrita por A.S. Unercut lo inspiró más allá de la ficción. El noviazgo de Kerem Bursin y Hande Ersel se confirmó, convirtiéndose en algo mucho más que los protagonistas de Lofi Sinder. El amor, la química y la piel dieron un paso más en sus vidas, haciendo que se vuelven cada vez más interesantes. Este romance confirmado hizo que las audiencias se vieran reflejadas en la historia, creando una empatía muy fiel. La ficción se estrenó por primera vez el 8 de julio del 2020 por el canal Foxy, a decir verdad, no tuvo muchos adeptos. Todo eso se revirtió por completo con el pasar del tiempo. Eda y Serkan ponían en la mesa temas de amor, de conflictos sociales y las típicas miserias humanas, de esas que todos compartimos en parte de nuestra vida. Hoy, los actores que pusieron piel a los enamorados Eda y Serkan son muy convocados por grandes ficciones. De hecho, pronto se irán a vivir a Estados Unidos para continuar con su formación de actuación y quizás filmar una nueva ficción. Nunca se sabe. A ese nivel ha llegado la impresionante ficción otomana, Lofi Sinder. De hecho, Kerem Bursin viajó a Italia y su recibimiento fue increíble. Miles de fanáticos lo esperaron, reconfirmando una vez más el alcance internacional de su popularidad. ¿Pero por qué viajó sin su querida Hande? Todos nos hemos preguntado si este viaje en solitario significa una separación o distanciamiento entre la tan querida pareja. Al parecer, sería un viaje con motivos de negocios nada más. No hacemos cosas para enseñarlo. Hacemos muchas cosas en privado, nos gusta que sea así. Vivimos una relación especial y maravillosa. Por eso somos tan felices. Confesaba en su momento el actor de, Lofi Sinder. Su romance se vive a puertas adentro, pero no pueden pedirnos que no nos interesemos por su relación. Son Eda y Serkan pero en la vida real, y mucho mejores. Son Eda y Serkan pero en la vida real, y mucho mejores.